¿Qué dicen? Más o menos Para cantar un corrido Voy a afinarme el corrido Recordando a un buen amigo Que se llama Juan León Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Con lo que dice el corrido Aunque lo vea chaparrito Es temido y decidido Aunque le ponen la mano Del mundo se han despedido Manuel Alejandro Y se va a ser huyentrones Son los hermanos de Juan Finos y cones polares Cuando los ven a los cinco Dicen ahí mal los oyores Siempre lo miran de traje Como una sigla tejana En puro carro de lujo Su pistola americana De las gachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que me acompañen Siempre lo justo a los roteños Que le toquen los diamantes Que le toquen los diamantes Porque le gusta el vuelo Lentra es comple Cuando hablo Cuando mi palabra empeño Para dios rachos de la misma Al estado de Durango Nunca te voy a olvidar Yo siempre te he recordado Cuando muera me sepulte Ayer mi rancho adorado Sin un momento Segundo ¡Gracias!